Así se construye el gobierno comunal en Anzuátegui. 100 días y noches echándole un camión en Anzuátegui. La fiesta del asfalto en el estado de Anzuátegui continúa su jornada paso agigantado, llevando gotas de asfalto a cada comunidad organizada, optimizando la calidad de vida de los habitantes desde las urbanizaciones hasta las barriadas populares. 219.265 toneladas de asfalto se han colocado en más de 535 calles, recuperando 182 kilómetros de vialidad, rehabilitada con esta política implementada por el comandante eterno Hugo Chávez. Durante la entrega de siete calles rehabilitadas en el sector La Ponderosa de Barcelona, el gobierno bolivariano de Anzuátegui anunció que para los próximos días se tiene previsto que se despliegue la fiesta del asfalto por todos los municipios de la región para así cumplir la premisa de la revolución, que es transformar las comunidades más desposeídas en espacios dignos para el buen vivir. 100 días y noches, echándole un camión en Anzuátegui. Así se construye el gobierno comunal en Anzuátegui.